Y tú dijiste ya, y me voy a la calle y yo no me doy cuenta Tienes que lavar los platos, tienes que lavar la ropa, tienes que cocinar, tienes que jugar con el perro y después te lavas ¡Cámbiate la ropa! ¡Ponte a barrer! ¡Pasa la aspiradora! ¡Lava el carajo! ¡Lava la ropa! ¡Juega con el perro! ¡Lava los platos! Tienes que cocinar, tienes que jugar con el perro y después te lavas ¡Apúrate más rápido! ¡Carajo! ¡Que estás lento! ¡Que te falta! ¡Apúrate! Oye, ya que estás ahí, prepárenme un té, ¿no? ¡Mínimo! ¡Suta madre! ¡Y el té!